Muy buenos mediodías a todos ustedes y bueno, lo que se tiene que conocer, digamos, a esta hora es a raíz de los nuevos anuncios de restricciones en todo el país, que seguramente medidas que se van a aplicar en las próximas horas también en nuestra provincia. ¿Qué pasa con el plan económico de Martín Guzmán? Porque sin duda ha sido un cimbronazo las medidas que tienen que ver con aumento para la asignación, con todo lo que tiene que ver con los retros, digamos, el dinero. No sé, no me gusta la palabra que se tiene que gastar, porque la verdad que se tiene que invertir para tratar de salir de la pandemia, no solamente en el sistema de salud, sino también en todo lo que tiene que ver con la contención social de la Argentina. Bueno, son cerca, se necesita cerca de 500 mil millones de pesos para afrontar lo que va a venir de esta segunda o tercera hora, porque hay quienes hablan de segunda y hay otros que hablan de tercera ola, bueno, para poder brindar algún tipo de solución a todos los argentinos. Esta cantidad de dinero obviamente deja en la cuerda floja todas las expectativas del plan económico del ministro de Economía, Martín Guzmán, que seguramente por estas horas está así como ahogado tratando de ver cómo va a continuar con la economía argentina luego de esto que nos está afectando a todos. Tengo que comentar que en el mercado de Liniers, a raíz del tema de las restricciones de las exportaciones de carnes por 30 días, hoy, señoras y señores, miren qué sorpresa, no entró ninguna cabeza de ganado al mercado de Liniers, se están profundizando las medidas del campo, hoy hay reunión de la mesa de enlace de las carnes, se cree que se van a empezar a sumar los campos, todo lo que tiene que ver con la actividad productiva de granos y otros sectores para apoyar al sector de la industria relacionada con carnes. Rápidamente, Juan, lo que a usted siempre le gusta saber, el tema del dólar, tranquilo, parece que... Sí, con cierto disimulo, el dólar está hoy, a esta hora, del mismo modo que estuvo ayer, a pesar de que tuvo una leve cierre, de alza ayer en el cierre, el blue cerró los 56, pero mire, a esta hora está 55, el oficial está para la venta 99,29, muy tranquilo, parece que va a cerrar hoy el dólar en la Argentina. Juan, que tenga un muy buen fin de semana, nos quedamos todos en casa, la invitación es para que sigamos manteniendo cada uno la burbuja, ya sea en la familia, en los trabajos, si es que somos indispensables o esenciales, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, buen fin de semana, señora Sandra. Gracias, buen fin de semana.